El Gordito Mani te enteraste de lo del gordito este Bambi Y que se fue para San Juan a buscar a la mujer Si Mani pero que horrible 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 también Viste Horrible Mani sabe que el gordito este Bambi Que se fue para San Juan a buscar a la mujer Ay pero que horrible Ay 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 El Profesor Giovanni Que vaya al médico Porque casi me atamparo Ay 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 Y este te tenia que agarrar Te tenia que agarrar Te tenia que agarrar Que agarrar Quédame de ahí muchachos quizás Uno, dos, tres Ya mi amor no te pongas así Ya mi amor pero calma Que no te pongas así Ya sabemos que la fuerza No es tu fuerza Vamos a hacer Resistencia Si le ponemos resistencia yo creo que si Si puedes hacer algo ahí Yo voy a subir Voy a tocar No 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 Todos ustedes lo vieron, todos ustedes vieron la caída del compadre Todos lo vieron Yo voy a subir Para allá, con paciencia Yo voy a subir Y desde allá arriba Dios lo sabe Fácil, marito Me necesito a reír Me necesito a reír Ah, cuando te llamé Eso Soporte, esto es soporte ¿Soporte una vez, Gachi? Si, mi amor, te extrañé muchísimo y nos hiciste muchas faltas Uno Dos Tres Tres Un saltito No, no me vas a TOMRER No, no me vas aEntar No, no me vas a enterrar Te lo aumentaron Aca, mira Vine, entonces X que paso bro a ver y que pasa contigo broesito que pasa contigo pues yo pensaba que usted se me iba por ahí vine brano que va joder mate yo yo soy por allá arriba si no necesito lo mando yo quiero que el diablo me tiene que pagar ya apago ya esta cuando termino de donde se apaga este beta y va a ser tapa ya mami pero calma ese es el agua al viento ese es el agua al viento ese es el agua al viento no 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 eso no Es la cámara, viene para allá Ya aguántate cuando ya te llegas Ahora ya Un zapite Un zapite Esta es buena esta moto Eso es relajado Yo sé por qué lo hice Porque me voy a apuntar Pero esas son las preguntas que me hacen Eso es bueno, eso es bueno Señores, para que vean, buenos actrices Buenos actores, señores Mira, llorando y vaina Vaina bien hecha, compañeros Está todo para el mundo, claro que no Es muy buena Mira, mamá, mamá Dice, le pregunta a los hijos Tú me amas, mami Vamos a ser amigos de los conmigo Listo, mano, salude Cortamos, al fin